Si sigues viendo tutoriales en donde te dicen que entrar a tiros a la autoridad es la mejor manera de eliminar a Jules, te invito a que te quedes el día de hoy y te enseñe a hacerlo muy muy fácil. Recuerda que si te quieres ganar un pase de batalla te invito a que veas el final del video. Yo soy Obi y les doy la bienvenida una vez más al canal. El día de hoy vamos a eliminar a Jules de una manera muy sencilla porque ustedes me lo pidieron y les agradezco millones. En la pantalla están viendo a los tres ganadores del video anterior del pase de temporada y bueno como te dije si quieres ganarte uno te invito a que te quedes al final del video. Muchas muchas gracias a todos por su apoyo y les invito a que dejen en los comentarios que otro tipo de video de Fortnite les gustaría ver aquí. Más allá de ver cómo eliminamos a los jefes de una manera sencilla quizá cómo subir de nivel los mejores lugares para caer no lo sé. Ustedes díganme qué es lo que les gustaría ver en estos videos de Fortnite. Contrario a lo que muchos piensan Jules es mucho más sencilla de eliminar que Océano y les voy a enseñar por qué. Jules se encuentra en la autoridad como ya saben en esta parte de aquí arriba pero nosotros vamos a entrar por la puerta trasera como les marco aquí en el mapa. La razón de esto es porque si ustedes caen derecho se van a encontrar con montones de enemigos tanto los secuaces como jugadores que intentan eliminar al mismo tiempo. Esta parte de aquí es la cara principal nosotros vamos a dar la vuelta aquí me caí antes pero realmente el recorrido es el mismo vamos a entrar por esta zona y vamos a encontrar aquí una caseta telefónica en la cual nos vamos a cambiar para que no nos detecten. Una vez que salgamos vamos a romper esta ventila vamos a caminar aquí izquierda vamos a llegar al fondo vamos a tomar la derecha y vamos a tomar este cofre el cual siempre siempre que caigamos va a estar aquí rompemos y tomamos hacia la derecha si encontramos algún arma que nos sea útil la tomamos abrimos la puerta y vamos a subir las escaleras vamos a encontrar una caseta y me preguntarán por qué no tomamos esa de un inicio. Bueno pues porque hay muchos enemigos en esta zona una vez que entremos Jules va a estar siempre aquí siempre va a estar en esta sala vale no se va a mover a ningún otro lado siempre va a estar aquí la vas a escuchar cantando o hablando aquí la tenemos recuerda te pones atrás de ella y le empiezas a disparar para cuando ella voltea a verte ya será demasiado tarde y estará abajo solamente remátala toma todas sus cosas toma todas sus cosas realmente son muy muy buenas y más esta cosita como este chuponcito y vas a salir nuevamente no importa que te disparen sal y ahora sí vas a tomar la caseta. La caseta roja que está aquí una vez que te cambies vas a hacer exactamente el mismo recorrido que cuando eliminábamos a midas no sé si recuerdas en nuestros videos anteriores vamos a entrar aquí y vamos a romper estas dos cajas que se encuentran del lado derecho o izquierdo cuando entres y la ventila lo mismo que con midas vamos a caminar por aquí vamos a abrir y listo estamos frente a la bóveda lo único que tenemos que hacer es esperar uno que no nos estén esperando ahí y listo cuando podamos pasar solamente deslizamos la tarjeta regresamos a este lugar en el caso de que venga alguien y nada esperamos a que abra y listo habremos entrado a la bóveda así de sencillo realmente esto es mucho más sencillo que eliminar a océano muchos me preguntaban que este jefe era como el más difícil realmente a mí me costó pues no mucho encontrar una manera sencilla de hacerlo y espero que te guste para salir lo verás al final pero bueno puede haber otra variante cuando quieras eliminar a jules y es cuando caigas y haya enemigos humanos u otros jugadores ahí mismo lo mismo vas a caer aquí y vas a hacer exactamente el mismo el mismo recorrido que te acabo de enseñar solamente abres la ventila te metes derecha derecha abres aquí vuelves a tomar las armas y vas a hacer exactamente el mismo el mismo recorrido si encuentras que ya la están atacando te recomiendo y esto es súper súper recomendable que tengas paciencia espera a que los jugadores se debiliten o que la misma jules los elimine como es este el caso que estás viendo en pantalla realmente entre todo el caos es muy muy difícil que te noten aquí como puedes ver solamente nos quedamos debajo de la escalera mientras jules intenta eliminar a los jugadores y ya cuando realmente tengas que luchar pues verás que es mucho mucho más sencillo eliminar a las personas que te estorban para eliminar a este personaje una vez más solo la derribas toma sus cosas y listo en ambos casos si hay jugadores de verdad espera es muy sencillo esperar a que los otros jugadores como te digo se debiliten y te vas a dar cuenta de que puedes agarrar todas sus cosas sin mayor problema cuando salgas solamente haz el mismo recorrido que midas derecha abres las ventilas y aquí te vas a dirigir a la izquierda rápido y vas a subir por esta tirolesa tirolina como le quieras llamar y vas a salir justamente de esta base sin mayor problema vas a caer al agua y te recomiendo que nades todo todo derecho no voltees atrás y nada habrás eliminado a jules el chuponcito este que te digo te sirve para muchas cosas porque es ilimitado te puedes subir a los árboles por ejemplo y apuntar desde aquí esperar a que pase algún enemigo y caerle por sorpresa o puedes hacer jugadas magistrales como las que te dejo a continuación transportarte de un lado a otro de cualquier manera es muy divertido este esta herramienta por mi parte es todo espero que te haya servido el video si tienes alguna duda puedes dejarlo en los comentarios y te invito a que te suscribas al canal y nos dejes tu like la palabra secreta de esta semana es chocorrol ya sabes la dinámica la encuentras aquí abajo y nada espero una vez más como te digo que haya sido de tu agrado por mi parte es todo yo soy Obi nos vemos la próxima